Viva los morenos, viva, viva los morenitos con aire, lo digo porque me toca, que los morenitos parte. Sal morena y a la ventanita, sal morena que te quiero ver, para dar tu vestido en la boca, que por uno te voy a dar tres, que por uno te voy a dar tres, un pesito que te ha de jugar. Sal morena y a la ventanita, sal morena y a la ventanita, sal morena que te quiero ver, para dar tu vestido en la boca, que si estuviera aquí ahora. Sal morena y a la ventanita, sal morena que te quiero ver Para darte un besito en la boca, que por uno te voy a dar tres Que por uno te voy a dar tres, un besito que te ha de gustar Sal morena y a la ventanita, sal morena y a verte pasar Cuatro patas tiene galgo, cuatro patas tiene galgo Y cuatro tiene la liebre, y cuatro tiene la cama Donde mi moreno mueve, sal morena y a la ventanita, sal morena que te quiero ver Para darte un besito en la boca, que por uno te voy a dar Que por uno te voy a dar tres, un besito que te ha de gustar Sal morena y a la ventanita, sal morena y a verte pasar Con un ramito de rosa, y allá va la despedida Con un ramito de rosa, en mi vida he visto yo Despedida tan hermosa Sal morena y a la ventanita, sal morena que te quiero ver Para darte un besito en la boca, que por uno te voy a dar tres Que por uno te voy a dar tres, un besito que te ha de gustar Sal morena y a la ventanita, sal morena y a verte pasar Sal morena y a la ventanita, sal morena y a la ventanita, sal morena y a verte pasar